En realidad, bueno, nos hemos juntado como puntualmente para este evento y bueno, cada una con su disciplina y con lo que quiere hacer particularmente y aportando desde su lugar. Pero sí, entre nosotras está bueno, creo que nos apoyamos y es como, a mí me gusta muchísimo lo que hacen ellas y entonces me parece que es algo que está buenísimo empezar como a mixturar un poco más también estas, no sé, las disciplinas también. Hace poco que hago mis canciones, hace mucho que canto, pero entonces para mí todavía es un camino por recorrer. Esta muestra es un conjunto de cosas un poco inconexas porque no es una serie como generalmente presento cuando preparo una muestra que sí habla sobre una temática o desarrollo algo en particular. En este caso es como mi obra de distintos momentos de la vida, o sea, obras muy viejas, obras un poquito más nuevas y bueno, y la mixtura también de eso, de materiales, de soportes, hay obras que son acuarelas sobre papel, hay tintas, hay maderas, hay acrílicos, hay collage, hay objetos intervenidos como son las cenefas. Alejandrina, me gustaría que me hables acerca de las proyecciones que vamos a ver hoy. Lo que voy a mostrar no es una sola cosa, es como que son varias cosas. Por un lado es como un laburo de imágenes que vengo como trabajando hace un tiempo que tienen que ver mucho con la naturaleza y con los cuatro elementos, donde, no sé, son imágenes un poco hipnóticas, así como cuando uno se cuelga mirando al fuego o, no sé, una flor que se mueve con el viento de alguna manera o... Tienen como, por un lado eso, tienen un tiempo bastante lento, así como que son imágenes muy calmas. ¿Vas a ir acompañando la música de Lucía? Sí, mientras toque Lu. Y bueno, por otro lado, un pequeño trabajo de animación que hicimos las tres juntas. Ahí se confluyeron las tres en un producto. Un poco donde confluye, sí, todo el tema de la naturaleza y este renacer de la primavera. Imágenes también de Julia, por ejemplo, haciendo una obra con la naturaleza, que es como en barro, al lado de un arroyo. Son registro, digamos, de ella laburando, que me parece también que está bueno y confluye, que tiene que ver con lo que yo un poco quería mostrar. Como que, más como por el ritual de celebrar. O sea, como que creo que en nuestras tres particularmente confluimos en esos actos mágicos de celebrar la vida y, en este caso, el arte y la vida. Eso. Y la amistad. Gracias. 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 Gracias por ver el video